Amilcar Romero y otros legisladores dominicanos visitaron este martes la residencia del Dr. Mario Fernández en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde le entregaron reconocimiento por sus aportes brindados al país. ¿Por qué reconocemos al Dr. Mario Fernández Mena? Por ser una persona que ha llenado los aspectos relevantes de la vida con una actitud solidaria, desprendimiento, respeto, colaboración, honestidad y aportes incuestionables en lo profesional, en lo político y en lo social. En nombre de los hijos de Mario y de Alma, la familia Fernández Alignón, queremos darle las gracias por el reconocimiento que han hecho en vida a ese hombre maravilloso, nuestro papá, Mario Fernández Mena. Me siento feliz, muy alegre. Estoy tan cansado de salud y con esto me sano. Este es el motivo, el derecho de que me hagan esta condecoración. Se le agradece a los señores senadores que tomaran en consideración el estado de salud locomotiva de papá. Aunque como ustedes pudieron ver, él está lúcido, aún a sus 101 años. Y se le agradece a los señores senadores. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.